Gracias por ver el video Gloria al precioso nombre de nuestro Salvador, del Señor Jesucristo Gracias le damos a nuestro Padre Celestial por habernos traído en esta tarde preciosa Estamos agradecidos, contentos, hemos venido para alabar y bendecir su precioso nombre Señor deseamos que tomes el completo dominio de cada uno de nosotros Señor saca todo lo que estorba, todo lo que está de más Permítenos la libertad Señor que nuestra alma anhela para estar en este lugarcito Señor libres Agradándote a ti en todo, cantando alabanzas de Sion Adorando tu santo nombre, bendiciendo tu nombre Señor deseamos que tomes el completo dominio de todos nosotros Y que ayudes a llegar con bien a aquellos que aún vienen en camino Señor amado, guárdalos del mal así como nos has guardado a nosotros Señor tu ángel venga con nuestros hermanos Y les permite entrar por estas puertas con gozo y gratitud Que estemos todos unánimes Señor amado a tu alrededor Señor tome el gobierno de los diáconos, de los sujeres, de los coristas, de los músicos Señor de los hermanos del sonido, los hermanos que graban De tu siervo nuestro pastor y de cada uno de nosotros Señor todos nos disponemos en tus manos en esta hora Rogando tu misericordia Rogando Señor que tu saques todo lo que está de más Toda cosa extraña, toda cosa humana Todo pensamiento carnal Llévatelo lejos Señor El sueño, el cansancio Todo lo que nos estorba Y que podamos agradar al Dios que vive y reina por los siglos de los siglos Ese es nuestro deseo bondadoso Padre Lo rogamos en el nombre de Jesús Nuestro amado Señor y Salvador Amén, amén Gloria a Dios Gracias Cristo 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 ¡Gracias Cristo! 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 El Espíritu de Dios, ahí estará la libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí estará la libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí estará la libertad. Aleluya, lo creemos con todo el corazón. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí hay libertad. Gracias te damos, bondadoso Señor, amantísimo Señor. Muchas gracias, Señor amado, por este tiempo precioso que nos das para vivirlo a tu alrededor. Estamos gozosos, Señor. Estamos contentos. Estamos alegres. Esta es una gran oportunidad, un gran tiempo para nuestras vidas. Se goza nuestra alma a tu alrededor. Sabemos que tú estás aquí, Señor amado. Tu palabra lo declara. Nosotros lo creemos con todo el corazón. Gracias, Padre precioso y santo. Gracias por tu bondad y tu amor. Gracias por tu misericordia, Señor. Que son nuevas cada mañana. Señor, lo sentimos. Te sentimos a nuestro lado. Te sentimos guardándonos del mal, Señor. Protegiendo nuestras vidas. Gracias, bondadoso Rey de la gloria. Misericordioso Señor. Padre amado, recibe nuestra adoración. Recibe también, Señor, nuestros cánticos, nuestra alabanza. Recibe los diezmos, Señor. Que tu pueblo ha apartado y ha traído al alfolí. Tú eres quien nos da todas las cosas, Señor amado. De tu mano bondadosa vienen hacia nosotros. Las bendiciones directas del cielo, fluyen hacia nuestras vidas. Son como un río, bondadoso Padre. Gracias, te damos por ellas, bondadoso Señor. Gracias, muchas gracias. Tú eres quien nos da el pan. Tú eres quien nos guarda, nos protege, nos cuida. Tú vas con nosotros a todo lugar, Señor. Tú eres nuestro gran sanador. Tú eres nuestro pronto auxilio en día de tribulación. Cómo no agradecerte, bondadoso Padre celestial. Gracias, muchas gracias. En el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, mis hermanos. Nuestros hermanos diáconos recogerán la ofrenda. Diremos nosotros, oh, aleluya, yo ando con el Rey. Oh, aleluya, yo ando con el Rey. Ando con el Rey. Ando con el Rey. Oh, aleluya, yo ando con el Rey. Cada día yo ando con el Rey. Mis amigos no me vienen, porque ando con el Rey. Ando con el Rey. Ando con el Rey. Mis amigos no me vienen, porque ando con el Rey. Cada día yo ando con el Rey. Oh, aleluya, yo ando con el Rey. Ando con el Rey. Ando con el Rey. Ando con el Rey. Oh, aleluya, yo ando con el Rey. Cada día yo ando con el Rey. 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 Oh, aleluya, yo ando con el Rey. Oh, aleluya, yo ando con el Rey. Ando con el Rey. Ando con el Rey. Ando con el Rey. Oh, aleluya, yo ando con el Rey. Cada día yo ando con el Rey. Ando con el Rey. Ando con el Rey. ¡Oh, aleluya! Yo ando con el Rey, ando con el Rey, ando con el Rey. ¡Oh, aleluya! Yo ando con el Rey, cada día yo ando con el Rey. Mis amigos no me quieren porque ando con el Rey, ando con el Rey, ando con el Rey. Mis amigos no me quieren porque ando con el Rey, cada día yo ando con el Rey. ¡Oh, aleluya! Yo ando con el Rey, ando con el Rey, ando con el Rey. ¡Oh, aleluya! Yo ando con el Rey, cada día yo ando con el Rey. ¡Gloria, gloria a Dios! ¡Aleluya! Bendito el Señor. Santo es su nombre. Nos gozamos en su presencia, su maravillosa presencia. Estamos contentos, agradecidos. Él nos ha traído en esta tarde preciosa para que nos gocemos, alabando su nombre, bendiciendo su nombre, para escuchar su palabra que es preciosa y santa. Su palabra, lo único que nos puede cambiar a cada uno de nosotros. ¡Gloria a Dios! Y dice la nota, Shalom, mis hermanos, Dios les bendiga. El miércoles pasado no pude llegar por el asunto de la locomoción y los desvíos. Les pido perdón a Dios, al pastor y a cada uno de mis hermanos. Amén, hermana Gladys. ¡Gloria a Dios! Estuvo complicado ese día el asunto de la locomoción. Saludo a la novia del Señor Jesucristo. Doy gracias por la vida y salud. Pido la oración por mí, ya que viajaré a los vilos, de regreso a mi casa. Estaré orando por cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Agradecida de mi Señor por todo y, lo más importante, por escuchar su preciosa palabra. Dios les bendiga. Hermana Rebeca Lemus Carvajal. Nuestra hermana anciana. Y el Señor Jesucristo le bendiga grandemente. ¡Gloria a Dios! Entonces esas son las notas, mis hermanos. Nos ponemos de pie. Si usted trajo una petición, usted tiene una necesidad, levante sus brazos al cielo. El Señor nos conoce. Él sabe de nuestras victorias, de nuestros fracasos, de nuestros tropiezos. Él lo sabe todo. Nada sorprende a nuestro Señor. ¡Gloria a Dios! Nuestro Padre Celestial. Estamos contentos, Señor. Lo hemos dicho. Es una gran oportunidad poder entrar por estas puertas para estar, Señor, contigo en este lugar. Tener comunión con tu palabra. Y creyendo hemos venido, Señor, que tú estás aquí para cumplir tu palabra. Señor, gracias te damos. Por este tiempo no nos importa el calor, ni el sueño, ni el cansancio, ni las batallas, ni las luchas. Señor, aquí estamos contentos. Esto es como un oasis para nuestra alma. Salimos de allá afuera, del desierto del mundo, para entrar a este lugar donde tenemos un remanso de paz a tu alrededor. Señor, gracias, bondadoso Señor, amado Salvador. Señor, bendice a tu pueblo. Bendice a nuestra hermana Rebeca Lemus, que ha de viajar a su casa a los vilos. Señor, guárdala de todo mal, de todo peligro. Que tu ángel vaya con ella, Señor, protegiendo su vida, guardándola, Señor, de todo accidente, de toda cosa mala. Señor, que ella se goza ya también en los vilos, reuniéndose con nuestros hermanos. Guárdala del mal, bondadoso Dios. Bendícela grandemente. Oramos por nuestros hermanos que han salido de viaje, Señor. Muchos andan afuera. Nosotros deseamos que a cada uno de ellos les vaya muy bien. Que tú les protejas. Que tú les guardes del mal, del peligro. Señor, que donde ellos vayan, dejen un olor grato de cristianismo. Que sean un testigo fiel y verdadero. Señor, ayúdales a cada uno de ellos. Y a los que han de salir estos días también, bondadoso Señor. Queremos que tu ángel vaya con ellos, guardándoles del mal, del peligro. A nuestros amados, Señor. Nuestras familias. Señor, que nada malo les suceda. Ese es nuestro deseo. Si algún hermano llegó enfermo, levante sus brazos al cielo creyendo. Que el Señor es nuestro gran sanador. Que el Señor es nuestro pronto auxilio en días de tribulación. Gracias, bondadoso Rey de la gloria. Estamos creyendo y confiando. Que allá en la Cruz del Calvario, tú pagaste el precio por nuestras vidas. Todo lo hiciste en nuestro beneficio, Señor. Consumado es, dijiste tú. Todo ha sido hecho. La mesa está servida. Y a nosotros solamente tenemos que estirar un brazo poderoso de fe. Alcanzar las promesas, las bendiciones. Que están allí para cada uno de nosotros. Gracias, bondadoso Rey de la gloria. Gracias por la sanidad. Gracias por la liberación. Gracias por la protección, por la ayuda. Gracias, Señor amado, por la liberación. Gracias, Padre precioso y santo. Muchas gracias, Señor. Bendice a nuestros hermanos que están enfermos en sus hogares, Señor. Tú conoces cada uno de ellos, sus vidas, sus corazones. Que estén confiando que para ti no hay imposibles. Ningún demonio, ninguna enfermedad que es un demonio puede pararse y sostenerse de pie entre el solo nombre del Señor Jesucristo. Ayuda a nuestros preciosos hermanos, Señor. Ayúdales en la fe. Ayuda a mi incredulidad, dijo el varón allá en tu día. Nosotros pedimos lo mismo acá, bondadoso Señor. Gloria a Dios para siempre. Todo lo rogamos, todo lo pedimos en el nombre de Jesucristo, creyendo que tú ya lo has hecho, Señor. Ahora entraremos a tu palabra preciosa, tu palabra que es viva y eficaz. Tu palabra que tiene el poder de meterse a lo profundo de cada una de nuestras vidas. De cortar el hueso y meterse hasta la médula. De discernir los pensamientos, las intenciones del corazón. Todo está desnudo ante la presencia de aquel a quien tenemos que dar cuenta, dice tu palabra. Aquí estamos bondadosos, Señor. Y hemos venido por tu palabra para que tu palabra nos hable, tu palabra nos enseñe, tu palabra nos corrija, tu palabra nos bendiga, Señor amado. Ese es el deseo de cada corazón, que tu palabra caiga en buena tierra en esta tarde. Sí, Señor, ese es nuestro deseo. Y deseamos también que bendiga a tu siervo, nuestro pastor, que tomes el completo dominio de su vida, de su corazón, de todo su ser. Desde la mollera, la planta de sus pies, saca cualquier cosa que estorbe en el Señor y dale la libertad para que él pueda dar un sonido cierto en este lugar. Él es la trompeta que tú has predestinado para este lugar y nosotros estaremos escuchándote a ti, Padre, a través de tu siervo, nuestro pastor. Gracias, muchas gracias. En el nombre de Jesús, nuestro amado Redentor. Amén, amén. Gloria a Dios. Juan agradecido estoy de ti por todo. Con esa alabanza recibimos su palabra. Amén. Juan agradecido estoy de ti por todo. Señor, porque nunca me has dejado de cuidar. Si hasta ahora estoy de pie, solo es por ti. Para que adesivo ya estoy de ti, Señor. Señor, siempre estás ahí silente y sé que no puedo verte, pero sé que algún día te conoces. Solo puedo darte gracia y me diste alabanza. Solo puedo darte gracia y me diste alabanza. Solo puedo darte gracia y me diste alabanza. Por lo bueno que tú has sido para mí. Lo digno, lo digno, lo digno. Con el arlo, aunque a veces tu inmediato, lo merezco tu amor. No reproches mi alabanza, soy sincero y te amo Para agradecer yo estoy de tu Señor Siempre estás ahí silente y sé que no puedo verte Pero sé que algún día te conoces Solo puedo darte gracias y rendirte alabanza Por lo bueno que tú has sido para mí Para agradecer yo estoy de ti y por todo Porque nunca me has dejado de cuidar Si hasta ahora estoy de bien, solo es por ti Para agradecer yo estoy de ti Señor Siempre estás ahí silente y sé que no puedo verte Pero sé que algún día te conoces Solo puedo darte gracias y rendirte alabanza Por lo bueno que tú has sido para mí Sé que me has dado todo y no puedo yo mirarlo Aunque a veces fui bravo lo que eres por tu amor No reproches mi alabanza, soy sincero y te amo Para agradecer yo estoy de tu Señor Siempre estás ahí silente y sé que no puedo verte Pero sé que algún día te conoces Solo puedo darte gracias y rendirte alabanza Por lo bueno que tú has sido para mí Siempre estás ahí silente y sé que no puedo verte Y sé que no puedo verte Pero sé que algún día te conoces Solo puedo darte gracias y rendirte alabanza Por lo bueno que tú has sido para mí Por lo bueno que tú has sido para mí Por lo bueno que tú has sido para mí Amén 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 Los saludo a todos en el nombre del Señor Amén 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 Yo vivo aquí, mi hermano, Adán escondiéndose y Dios llamando. Amén. Ahora vamos a leer una parte de su palabra. Vamos a leer del 1 al 10. En el nombre del Señor Jesucristo. Estas cosas habló Jesús y levantando sus ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Amén. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo. Amén. Amén. Y manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes, tú y yo eran y me los distes y han guardado tu palabra. Amén. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú vendiaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. Amén. Amén. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío y he sido glorificado en ello. Amén. Señor, te amamos, te bendecimos y oramos, Señor, para que tu palabra haga vida en nuestros corazones y nos haga ver de a dónde venimos, Señor. Amén. Y nos haga tener la seguridad, Padre, en nuestras vidas, la confianza, Señor, que estamos terminando tu obra aquí en la tierra. Amén. Y permite, Señor, que lo que estamos haciendo, Padre, tú seas glorificándolo, seas tú magnificando y podamos, Señor, llegar a conocer realmente lo que fuimos allá en el principio. Amén. Señor, te amamos y te bendecimos, te damos la honra y te damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tomamos asiento, mi hermano, y antes de comenzar vamos a empezar a entregar saludos de la congregación de Calera. Mandaron muchos saludos, mi hermano. Nuestro hermano que está trabajando ahí, nuestro hermano Sergio Pérez Bustamante, mandó muchos saludos. Y también nuestro hermano Juan Mardón en Quilpue, mi hermano. Así que lo entregamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Me alegré mucho, mi hermano, porque la obra en aquel lugar está creciendo. Y vi hermanos nuevos también, familias nuevas, congregándose en aquel lugar de Quilpue, mi hermano, y para mí fue una gran bendición. Y la mejor bendición que tuve, que me encontré con una hermanita del año 76, 77, mi hermano, de cuando iba a predicar a Quilpue, y ver la reunión, entonces, mi hermano, es una gran maravilla. Amén. Amén. Usted no sabe la alegría que nos da a nosotros encontrar hermanos antiguos, que se estén congregando, que estén perseverando, y que a la vez tenga la bandera en alto, vivo. Amén. Ya mi hermano Guillermo, era su esposo, murió mi hermano, y ella sigue adelante, mi hermano, en aquel lugar, y le damos las gracias a Dios, porque su simiente nunca va a quedar abandonada. Y ella estaba más contenta que yo también, porque en esos años, en esa calle Pudeto, ahí en Quillota, y otros lugares, tuvimos muchas vigilias, mi hermano, con el otro hermano Garcés también, Juan Garcés, papá, y nuestro hermano Beli, que nos acompañaba, y cantábamos en aquel lugar, y predicábamos. Y había una hermanita que ella le había conversado hacía 40 años, y ahora había buscado al Señor, y Dios le mostró en un sueño la iglesia que tenía que encontrarla, y no había esperanza que ella la encontrara. Pero se acordó de su hermana, no me acuerdo el nombre de mi hermana, de Quillota, se acordó que su hermana estaba viviendo en Villa Alemana, y fue a verla. Y le dijo a la hermana, si tú quieres, me acompaña a la reunión. La acompañó, y cuando llegó allá, vio que era exactamente en la iglesia. 40 años habían pasado, pero ve usted, ella pertenecía a un grupo de una iglesia, en la cual son bastante oración, de bastante ayuno, de bastante dedicación a Dios, y donde Dios les hablaba, iban, y esperaban que Dios hablara, y Dios les mostrara, para que Dios las llevase al lugar. Y en esa creencia estaba la hermana, y Dios les mostró el lugar, y dijo al pastor, ¿me podría quedar aquí? Amén, ve usted, lo primero que tenemos que ver a esta tarde, que la simiente de Dios no se va a perder ninguno. Amén, porque no se va a perder ninguno, porque no es usted llamándolo, es Dios llamándolo. Amén, y usted cree que Dios lo llamó, amén, y Dios lo llamó, Dios lo va a glorificar. Por eso es que estamos contentos, nos sentimos agradecidos, mi hermano, de ver que Dios es un Dios real, Dios es un Dios maravilloso, Dios es un Dios que nunca nos deja delante. Amén, también en ese tiempo, que iba aquí yo también, hermano, llegó otro hermanito, en ese tiempo me tocó a mí oírlo un rato, y Dios me mostró toda su vida, entonces no sabía cómo hacerlo para conversar con él, entonces le dije, ¿por qué no vamos a dar una vuelta para el fondo del terreno? Y yo, para no decirle que era él, le dije, mire hermano, tengo un hermano en nuestra congregación que pasó por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. No, amigo, yo vengo bien. Ah, pues, lo cumplo con decirte. Y quiero decirle, mi hermano, cuando Dios muestra, no es usted buscándolo. Amén. Quiero que me entiendan. Es Dios haciendo. Amén. Uno está repitiendo lo que Dios le mostró. Amén. No es estar mirando a mí, que no, mi hermano, olvídense. Dios muestra cuando Él quiere. Amén. Amén. Y también le puede mostrar a quién quiere. Amén. Los dones de Dios no son perpetuos, son, Él trabaja como Él quiere. Amén. Amén. Después de unos años que estábamos trabajando ya en calera, este varón llegó, y estaba testificando cómo Dios hace su obra, maravilla, y Él dijo, Pastor, quiero pedirle y decirle que todo lo que me dijo a mí allá era verdad. En la gloria de Dios, en la gloria de Dios. Amén. Entonces uno queda más contento. Amén. Ve que Dios no se equivocó. Amén. 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 Y mi hermana, la esposa de mi hermano Guillermo, estábamos reunidos ahí en su casa, y entonces y había unas niñas que nos atendieron muy bien, mi hermano, en cuanto a comida, en cuanto a atención, en cuanto al tener nuestra pieza ordenada. Entonces yo sentí de regalarle unos pesitos, mi hermano, con un cariño, y cuando le regalo una platita a mi hermana, la otra la miro y la veo que está celosa, envidiosa. Entonces llamé a mi hermana y le dije, ¿usted no se ha dado cuenta que aquí en la casa tiene una pareja de lesbianas, no me dijo, investiguelo, y esas parejas son lesbianas. Y eran lesbianas. Y la otra tenía cautiva a esta. Dios siempre trabaja y hace como Él quiere. Amén. Dios nunca nos deja de lado. Amén. Y yo tengo tantas historias que le pudiera contarles, y al final del, quizás por ahí por el año ochenta y tanto, el grupo que había ahí en Quillota, hacia afuera, ya rechazaron el mensaje, mi hermano. Iba en el micro con mi hermano Damián. Cuando Dios me muestra una visión, y me veo que estoy entrando para la cocina, y nuestro hermano Darío no aparece. Y luego sigo caminando, me entregan al comedor, y ahí nos hacen esperar. Y yo me vamos a esperar tranquilamente. Entonces, cuando terminó la visión, que Dios me estaba dando en el pullman, me acerqué al hermano Damián, le dije, mira hermano Damián, va a pasar esto, 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 me tienen una encerrona. Cuatro hermanos me tienen una encerrona, y me hacen estas preguntas, pero yo te voy a pedir una sola cosa. Entonces, tú no contestes nada, quédate callado. Porque el hermano Damián es bueno a conversar, igual no va a expresarse. Y esa vez, mi hermano, cuando llegamos a una parte del cerro allá de Quillota, y nos hacen pasar para la cocina, yo miré al hermano, y dije, seguimos. Y ya adentro, se demoró el hermano en aparecer, y luego nos fuimos a la iglesia, le dije, mira hermano, antes que lleguemos a la iglesia, Dios me mostró esto, esto, y esto, y esto. Me tienen una encerrona cuatro hermanos de ustedes, y te quiero decir, no hagas nada, solamente dame diez minutos, quince, para despedirme. Dios, nunca a usted o a mí nos va a dejar desamparados. Recuerde, recuerde, que Dios en esta edad mandó un profeta, y mandó un profeta de tal manera para que nadie lo engañara. No sé si ustedes lo pueden creer. Amén, pero él nació profeta. Y vivió una vida de profeta. Yo digo, nació profeta, porque nació la columna de juego. Y cuando él ya tenía una edad de seis, siete años, Dios de un árbol le habló, nunca vayas a beber, ni a tomar, ni a asombrar tu cuerpo, porque habrá una gran obra para ti. Amén, ¿lo creen? Amén. Amén. Y luego, él quiso fumar y no pudo fumar. Él quiso tomar y no pudo tomar. Él quería salir con niñas y tampoco pudo, porque tenía distintas etapas. Entonces, él nació profeta. Amén. Pero nosotros no nacimos profeta. Nosotros vivimos una vida más desordenada. Dios nos permitió a nosotros, quizá a mí, fumar, tomar, y andar en fiesta y en baile. En aquellos años, de los catorce años hasta los dieciocho. Dios me permitió, entonces, no vayan a pensar algo que nosotros... Yo les cuento esto para que no vayan a subir, por más. No vayan a tener un pensamiento mal. Lo que quiero mostrarles es que Dios dio el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Yo siempre, que Dios me mostró cosas y me habló cosas, yo siempre lo he pensado que era para mostrarme que lo que Dios, lo que él hizo con este hombre fue fiel y verdadero. Amén. Amén. Entonces, yo tengo la certeza, la seguridad, que Dios nunca, nunca va a permitir que Dios se levante a un profeta, que él vaya a venir a engañarlo a usted. Amén. Amén. ¿Cuántos lo creen así, mi amor? Amén. Y Dios, Dios le permite a uno hacerlo pasar por ciertas cosas para que vea que el mensaje que está predicando es fiel y verdadero. Amén. ¿A ver, lo entienden ahora? Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos le damos la gloria y la honra? Amén. 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 Porque uno va predicando, va enseñando, y uno no puede ir predicando, mi hermano, lo que lee o lo que entiende. También tiene que haber una vida lo que va predicando. Amén. La verdad es rey, amén. Amén. Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Amén. Dios nunca nos va a desamparar. Amén. Y entonces, cuando vemos nosotros estas cosas sobrenaturales, debemos dar gracias a Dios de la gloria, porque Dios nunca nos ha dejado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos le damos la gloria y la honra? Amén. Amén. Y si vivimos más cerca de Dios, puede Dios muerzarnos más. Amén. Dios es Dios, mi hermano. Amén. Lo sobrenatural siempre vindica lo natural, lo que está escrito. Amén. Y lo sobrenatural es más fuerte, porque a veces puede pasar un año, pueden pasar dos años, pueden pasar diez años, pueden pasar veinte años. Pero recuerde, lo que Dios muestra, Él lo va a vindicar. Amén. Amén. Porque no es el hombre mostrándolo, es Dios mostrándolo. Amén. Dice la Escritura, y ahora Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo, antes que al mundo después. Amén. Amén. Entonces, su siervo dice, Jesús, Él podía hablar de esta Escritura y decir de esta Escritura, porque Él no vino con una mente nublada, nublada, oscura, como usted o yo. Amén. Que no nos damos cuenta a veces de a dónde vinimos. Amén. O nos damos cuenta a veces por qué sufrimos, o por qué estamos pasando ciertas cosas. Pero Él sabía lo que tenía que hacer. Amén. Y entonces, su siervo dice, en el mensaje de Israel en Egipto, ya vamos a entrar a tiro, mi hermano, a la palabra. Hubo un tiempo en que usted sabía, su mente estaba oscurecida a eso ahora. Solamente ha habido un hombre sobre la tierra que sabía lo que él era antes. Y ese fue Jesús. Amén. ¿Por qué Él lo supo? Porque Él nunca pecó. Amén. Porque dice, salí de Dios y vuelvo a Dios. Amén. Amén. Él era Dios y vino aquí a la tierra, amén, a cumplir y a pagar un precio. Amén. El precio que tiene que pagar de su hijo que él había creado allá. Y habían pasado cuatro mil años de historia y estos hijos, mi hermano, tenían que pagar el sacrificio. Amén. Y él allá, cuando su primera creación que lo colocó en la tierra, Adán y Eva, tenía que haberlos matado. Amén. Pero Él vino, lo vistió con una vestimenta. Por eso es que cuando Adán pecó, cuando Adán falló, cuando Adán había salido fuera de la palabra, lo primero que al sentir la voz de Dios fue y se escondió. Amén. La solamente, la presencia de Dios, lo estaba escondiendo. Amén. Por eso es que su siervo dice en otro mensaje, ya me voy a acordar el nombre, dice, dice, cuando usted está en la presencia de Dios, esta carne no la soporta. Amén. La presencia de Dios no es como estar aquí, mi hermano, en reunión. Podemos tener una manifestación, podemos gozarnos, podemos saltar, podemos gritar, todo eso puede estar bueno. Pero la presencia de Dios no tiene nada que ver con eso. Amén. La presencia de Dios te humilla. Amén. La presencia de Dios, esta carne la pone como que queda atrapada. Amén. Amén. No haya que hacer, no soporta. Amén. 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 Y estamos predicando en una iglesina nueva, años atrás, en el comienzo, y yo le dije al hermano José que él predicara, José Tuar, que ya no está aquí, y él predicó, y yo coordiné ese día, mi hermano, una iglesina muy bonita, ahí en la población Yuculavia, y se me ocurre a mí, mi hermano, tomar la nube, y tenía una cruz media de adiá, y la coloqué ahí, y cantamos ese corito de Israel, y baja la presencia, hermano. Yo estaba agarrándome así, hasta que tuve que caer de rodillas, todo botado en el suelo. Amén. Pues yo le digo, la presencia de Dios debemos desearla. Amén. Porque el hermano Branca dice en un mensaje, cuando su presencia bajó, hizo más milagros que los que yo he hecho en mi vida. La presencia de Dios cautiva a generar por todos. No deja a ti, te le parado, digamos. Amén. Gloria a Dios, aleluya, hermano. Gloria a Dios. Ni al más santo lo deja parado. Amén. ¿Quién le prueba con esto? Que cuando su siervo en esta edad, él está deseando, y quería que su padre fuera convertido, y sabía, no quería que él se perdiera. Amén. Ya que hemos estado orando por los papás, por la mamá. Hemos estado orando por nuestra esposa, hemos estado orando por los esposos. Luego oraremos también por los hijos. Amén. Pero él, siendo un hijo, creyendo esta palabra, él no quería que su papá se perdiera. Él sabía la condición que estaba. Y quizás siempre andaba preocupado, pero cuando un día miró hacia arriba, y vio a Jesús, y estuvo derrotado hasta el otro día. Amén. Amén. Y que se me unen rey. Amén. Cayó la presencia de Dios, mi hermano. Oh, mi hermano, que Dios nos ayude a nosotros. Amén. Que Dios arregle nuestra atmósfera. Amén. Porque a veces nuestra atmósfera, mamá, es carnal que espiritual. Amén. Misericordia, rey, misericordia. Amén. Amén. Que Dios nos ayude a nosotros. Amén. ¿Cuánto queremos que nuestra atmósfera a Dios la cambie? Amén. Amén. Y para que la atmósfera cambie en usted y en mí, tenemos que venir orando. Amén. Tenemos que venir clamando. Amén. Tenemos que venir deseando que Dios haga algo mejor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. 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 Solamente ha habido un hombre sobre la tierra que sabía lo que él era antes. Y ese fue Jesús. Él dijo, gloríficame, Padre. Con la gloria que tuve contigo, antes de la fundación del mundo. Amén. Amén. Él era el Dios encarnado. Amén. Él fue tan grande, que los cielos, los cielos no podían retener su presencia. Y él bajó aquí a la tierra y se hizo un óvulo. Amén. Y cayó a un óvulo, un germen de vida. Se hizo lo más pequeño para hacerte ver que tú puedes cambiar. Amén. Por eso es que Dios levantó un profeta en esta última edad y podía darle ese sentimiento y podía mostrarle los corazones a la gente para que ellos no miraran al profeta. Ellos miraran a Dios, mi hermano. Amén. Dios conocía los corazones. No importa lo que tú hayas hecho veinte o cincuenta años atrás, Dios lo sabe. Amén. O lo que venga a suceder de aquí a diez años más, Dios lo sabe. Amén. Él es Dios, mi hermano. Amén. Por eso que él podía hacer cuenta y decirle, el mismo Dios que estuvo allá con Melquisedec, o sea, con Abraham, está aquí presente. Amén. Y él se daba vuelta, mi hermano, para mostrarle que cuando Sara fue incernida, estaba detrás de la tienda. Amén. Y Dios estaba hablándole a Abraham y Sara estaba dudando. Amén. 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 Y el profeta, guiado por Dios, se dio la vuelta y empezó a incernir hacia atrás. Pero no era él incerniendo, era Dios mostrándole. Amén. 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 La gente se equivoca porque mira al hombre. Pero al que debo mirar aquí esta tarde, a Dios, mi hermano. Por eso que el hermano Branca, nunca él sacó de lado a Jesucristo. Y él también dijo en una parte, Dios nunca ha puesto su nombre sobre mí. Amén. Porque yo nací sobre sexo. Amén. Pero Dios no nació por sexo. Amén. 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 La gente, al ver tanto sobrenatural, se confundió, mi hermano. Se enredó. Amén. Pero el que viene predestinado desde antes de la fundación del mundo, no, mi hermano, no se va a enredar. Amén. Ni se va a enredar con Pablo, ni se va a enredar con Pedro, ni se va a enredar con Daniel, ni se va a enredar con Moisés. No se va a enredar con un hombre. Él sabe que Dios utiliza al hombre. Amén. Pero la gloria toda es del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Por eso es que la escritura dice, y esta es la vida eterna. Y esta es la vida eterna. Amén. Que te conozcan a ti. Amén. El único Dios verdadero. Sí. Amén. Y a Jesucristo. Sí. A quien has enviado. Amén. Amén. ¿Estamos contentos, mi hermano? Sí. Amén. Le damos la gloria. Gloria. Le damos la honra. Amén. Lo cierto es que a todos nosotros nos gustaría que Dios nos mostrara algo de lo que fuimos allá. Amén. Amén. Aleluya. Y nos sacara un poquito de esta atmósfera que nos rodea. Amén. Quizás esta tarde hay calor. Yo mismo, estos pantalones tienen atrás, adentro, son americanos, tienen un pequeño... ¿Cómo se llama, mi hermano? Eso que usa la hermana en agua. Estos no son en aguas. Y lo tengo pegado al cuero. ¿Ven? Ahí está el pantalón libre. El oro está pegado. Es porque hace calor, ¿ves? Amén. La grasita está haciendo fuego. Amén. Y quizás usted también esté acalorado ahí. Pero hay un Dios real y verdadero. Amén. Amén. Hay un Dios en el cual estamos aquí porque queremos conocer, mi hermano, quien te predestinó. Amén. Gracias, Padre. Amén. Así que le damos gracias. Amén. ¿Cuánto vendremos cada día aquí al Señor? Revelame. Amén. Amén. Hazme ver, Padre. Amén. Amén. Y que ojalá cada uno de nosotros podamos llegar a decirte, Señor, Padre, Glorifícame tú al lado tuyo. Amén. Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Amén. Amén. Mire, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tú y yo eran y me lo diste. Y dice, y han guardado mi palabra. Amén. 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 Y ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Amén. Que ojalá nosotros nunca el enemigo a usted o a mí nos saque fuera. Amén. Que sepamos, mi hermano, que todo lo que Dios hace y puede hacer y hará cosas más grandes, todas las hace para conocer de a dónde venimos. Amén. 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 Porque dice, ahora, Padre, glorifícame al lado tuyo. Amén. Con aquella gloria. Con aquella gloria que tuve contigo antes. Amén. Nosotros lo sabemos. Nuestra mente es muy, esta mente es casi lo único que puede apreciar es lo que ve. Amén. Pero lo que no ve no lo puede apreciar. Amén. Amén. Pero que Dios nos saque lo que estamos viendo para ver lo que no vemos. Amén. 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 Y así nos encontraremos, mi hermano, dándole la gracia, dándole la gloria, dándole la alabanza. Y que cada hermano, cada hermana, siempre estará diciendo, gracias, Padre. Amén. Porque tú me llamaste. Amén. Gracias, Padre, porque tú me predestinaste. Amén. Gracias, Padre, porque tú me escogiste. Amén. Amén. Gracias, Señor, porque tú me llamaste. Amén. Y antes yo no podía cambiar, pero hay algo que me está cambiando. Amén. Y creo que me va a cambiar más, porque deseo ser mejor de lo que fui. Amén. Yo, ¿cómo me gustaría glorificarme contigo? Ese, tengo la memoria, se me fue mi hermano, pero lo recuerdo, por verbios 8.30. Ahí está. Ahí si un hermano me lo puede decir. Con él estaba yo. Ahí está. Amén. Amén. Con él estaba yo. Amén. Amén. Cuando todo fue ordenado. Pero yo no recuerdo que estuve allá. Pero con él estaba cuando hizo los montes. Con él estaba yo cuando hizo los volcanes. Amén. Amén. El hermano, ¿cómo dice? Aleluya. Proverbios 38.30. Amén. 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 Pero usted dirá, ¿cómo voy a estar con él? Si yo me encuentro, usted lo ha opacado. Pero con él estaba yo. Amén. No se alegra mi hermano. Amén. Por él estuvimos allá en el principio. Amén. Con el que nos predestinó. Amén. Con el que nos escogió. Amén. Con el que te tiene aquí sentado esta tarde. Amén. Pero ¿por qué esta tarde siento un pez? Amén. 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 Esta carne. No me permite glorificar tu palabra. Los problemas no me permiten verte a ti, Señor. Amén. Los problemas económicos. Los problemas de los trabajos. Los problemas de la sociedad. Los problemas de deuda. No me permiten verte, Señor. Pero hay un Dios real, mi hermano. Hay un Dios sobrenatural. Amén. Un tiempo en que usted sabía, su mente estaba oscurecida. A eso ahora, solamente ha habido un hombre sobre la tierra que sabía lo que era antes. Y ese fue Jesús. Y él dijo, unifícame, Padre, con la gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. Él era Dios encarnado. Amén. Amén. Podía ir allá atrás y saber lo que era eso. Pero nuestras mentes están oscurecidas. Amén. Pero en esta misma tarde, en este mismo momento, Dios está bajando su palabra. Amén. Y su palabra se está encarnando. Amén. Amén, Dios. Amén. Y nos va sacando de la oscuridad que está. Amén. Amén. Oh, que Dios nos ayude. Dios nos saque, porque nos cuesta salir de... Amén. Pero nosotros fuimos ordenados. Amén. Amén. Fuimos predestinados. Amén. Amén. ¿Saben ustedes lo que significa predestinado? Amén. Que el destino de algo fue visto anticipadamente. Amén. 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 Dios vio. Amén. Que te ibas a colocar aquí en la tierra. Amén. Y tú ibas a despertar a la palabra. Amén. A lo que Dios te colocó el año tanto. Amén. Amén. La verdad. Amén. Y eso no fue casualidad. Pues Dios lo tenía predestinado. Amén. 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 No fuiste tú el que dijiste, ahora no hago más esto. No, fue Dios que te llamó. Amén. 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 ¿Cuánto lo pueden ver? Amén. 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 Están conmigo en Efesios capítulo 1. No directamente al hombre de la iglesia. Amén. Eso es lo que estamos haciendo esta noche. Esto no es para bebé. Amén. Esto es para adultos. Amén. 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 No para bebé. Amén. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. O bebecitos. Amén. Yo tengo un pequeñito allá atrás que acaba de aprender a caminar. Él se lanzaba y se caía, volvía a levantarse y pensaba que estaba haciendo algo grande. Por un día yo era así. Amén. Pero ahora soy un hombre. Amén. Amén. Dejé las cosas de niño. Amén. 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 Ahora tenemos que llegar a la doctrina completa. Amén. Me gustan los buenos servicios de gritos, donde batimos las palmas, o gritamos y nos gozamos. Amén. Tener grandes servicios poderosos y cosas, danzar sobre la burbuja, por así decirlo. Pero esperen, entonces cuando llegue la hora de la confrontación, ustedes no saben dónde están parados. Es la verdad, re misericordia. Regresemos y abriguemos, veamos qué es lo que estamos haciendo a hacer eso. Volvamos al fundamento para ver en dónde estamos. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. A mí me encanta eso. Amén. Gloria a Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo. Amén. Amén. Por la voluntad de Dios. Amén. De los carreros ha hablado esto. Dice, y mineo y fileto, sus palabras son como cangrena. Y dice más, y todo lo de la se me han abandonado. Amén. Amén. Fíjense usted, Pablo, era apóstol. Amén. Oh, apóstol no de una iglesia, no era un apóstol de un país, era apóstol de Jesucristo. Amén. ¿Lo puede entenderlo? Amén. ¿Cuántos le creen en el mismo? Amén. ¿Cuántos creen en el que estamos hablando de la verdad? Amén. Amén. Oye, que Pablo perdía porque este fundamento que él ha puesto, nadie lo puede pisotearlo. Amén. Amén. Y Pablo podía pararse y decir, es vicado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Amén. Porque la principal piedra del ángulo de todo este ministerio es Jesucristo. Amén. 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 Pablo podía pararse, tenía la convicción. Amén. Amén. Ahora tienes tú la convicción de que Dios en esta edad levantó un apóstol. Amén. De que Dios en esta edad levantó un profeta. Amén. Amén. De que Dios en esta edad levantó un verdadero evangelista. Amén. En esta edad Dios levantó un verdadero maestro. Amén. 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 Tenemos que tener la convicción. Amén. Amén. Tenemos que tener la seguridad. Amén. Porque Dios levanta un apóstol. Dios levanta un profeta. Amén. Dios levanta un evangelista. Dios levanta un maestro. Amén. Dios levanta un pastor. Y ellos no vienen para sacarte afuera. Amén. Amén. Dios los levanta para meterte adentro. Amén. 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 Porque estos ministerios no levanta un hombre, lo levanta el Señor Jesucristo. Amén. 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 Por eso es que Pablo podía decir con tanta seguridad, edificado. Amén. Usted tiene que creer. Dios levantó a un profeta. Dios levantó un apóstol. Amén. Y él podía pararse. Yo, Pablo, como perito arquitecto. Amén. Pablo era un verdadero arquitecto de la palabra. Amén. Pero, ¿quién lo había colocado? El Señor Jesucristo. Amén. Ahí está, reina. Amén. Amén. Oh, Dios lo ayude, mi hermano. Dios no dé gracia. Amén. Oh, que Dios nos saque este beso. Amén. 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 Señor, Señor, perdón. Dios, Pablo, como perito arquitecto, puso el fundamento, dijo. Pero ahora vean ustedes cómo van a sobre edificar sobre este fundamento. Los que van a seguir este ministerio, vean cómo van a sobre edificar. Amén. Estoy citándole 1 Corintios capítulo 3. Vean cómo van a sobre edificar sobre este fundamento. Amén. Algunos dicen van a edificar sobre arena, otros van a edificar sobre madera, otros van a edificar sobre ojarasca. Amén. 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 Ellos van a edificar de acuerdo a su pensamiento. Amén. Amén. Y algunos van a edificar sobre oro. Amén. Amén. Dijo, pero vean cada cual, cómo va a edificar. Amén. El fundamento está puesto. Ya vino el Señor Jesucristo, ya están los apóstoles aquí en la tierra, ya fue dado todo el mensaje. Vean ustedes ahora, ustedes, predicadores, pastores, vean cómo van a sobre edificar. Amén. 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 Porque dijo, el fuego hará la prueba. Amén. 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 Esta obra que tenemos aquí en Chile o aquí en el mundo, el fuego va a ser la prueba. Amén. De cada ministro, cómo está sobre edificando. Amén. Amén. Si está tomando la palabra profética o le está agregando o le está quitando. Amén. 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 ¿Se dan cuenta, hermanos, por qué ustedes tienen que orar? por mí amén oh que grande expresión esta amén Pablo estos beneficios capítulo 1 Pablo apóstol de Jesucristo amén por la voluntad de Dios amén a mí me encanta eso amén ningún seminario me envió amén no la voluntad de Dios amén y a quien lo envió dice a los santos amén 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 recuerda hermano que yo he venido a traer de todos estos mensajitos acá porque estaba buscando como vamos a llegar a ser eh eh ah se me olvida la palabra hermano perfecto amén es imposible llegar a ser perfecto amén pero cree que con Dios seremos perfectos si Dios dijo que tenemos que ser perfectos Dios nos va a llegar a ser amén amén aunque mi vida no ande reír pero yo lo debo creer amén porque esto no lo dijo un político esto lo dijo el Señor Jesucristo amén ser perfecto con mi Padre que está en los cielos es perfecto amén es verdad que yo nunca voy a ser perfecto pero Él lo dijo amén no lo dice el pastor tanto no lo dijo el Señor Jesús y Él se pudo parar con la autoridad aquí en la tierra y Él pudo decir a todos ¿quién de vosotros me acusa de pecado? ¿quién de vosotros me puede reabruir a mí de pecado? ¿quién de ustedes me puede acusar todo diablo si yo no he venido a cumplir la palabra? Él podía pararse delante de todo el mundo y Él no estaba mirando las personas mi hermano Él estaba mirando los diablos que estaban las personas amén 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 yo sé que entre mal le estoy hablando la palabra yo sé que entre mal le estoy diciendo la verdad usted es el único deseo que quieren es matarme amén 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 ellos no se dan ni cuenta lo que estaba sucediendo pero el Dios le estaba hablando al demonio amén que estaban las personas amén 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 no le estaba hablando a la persona sino al demonio que estaba gobernando a la persona amén 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 en otras palabras es como el mensaje que vimos aquí mi hermano arma encarcelada Dios está hablándole al demonio que te hace pecar amén y a ese demonio el cual Dios quiere matarlo amén 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 ese demonio que no te dejas ir a ver mi hermano que te tiene oprimido te cautiva ese demonio vos no le podías pararse y decirle, quien me puede reabrir de pecado le digo, porque no conocéis mi voz recitando Juan 8, 47 porque no reconocéis mi lenguaje cuando la Biblia dice Juan 10, mis ovejas, oye mi voz y me sigue a un creyente no es que decirle nada él va a conocer la voz y va a seguirlo a un verdadero creyente no es que ir a buscarlo en la casa para que se congregue él va a seguir la voz es un verdadero creyente no va a tener un pastor que lo ande mimando él va a seguir al pastor o sea que su siervo cuando vio ya una manada de ovejas y el pastor de adelante y él dijo, aquí se van a enredar las ovejas, pero ninguna se enredó todas siguieron adelante y por muchas comidas que había al lado ni nada la molestó siguieron fiel caminando él dijo, mis ovejas, oye mi voz y salió un reclame una foto tiempo atrás en whatsapp no sé en qué salió mi hermano donde iban varias personas y le hablaban a la oveja y ninguna venía pero se paró el pastor le habló y todas vinieron ahí quien es el verdadero pastor del alma dice en la escritura que él nos ha vuelto él nos ha regresado al pastor y obispo de las almas pero cuando usted tiene al hombre está sacando a Dios de la escena ponga a Dios adentro ponga a Jesucristo adentro y eso es lo que está hablando aquí Dios mira, mira lo que dice y esta es la vida eterna ¿dónde está la vida eterna? que te conozcan a ti el único Dios verdadero ¿quién es? ¿quién es? Jesucristo ¿a qué hora se ha venido? Dios usted tiene que llegar a experimentar esta tarde sacar al hombre de la escena y ver a Jesucristo y ver a Jesucristo un profeta vino para que tú vieras a Jesucristo y él puede decirte y en esta misma hora Dios está encarnado aquí entonces pero ¿cómo? es porque Dios en esta hora se está encarnando en cada creyente si tú no tuvieras la palabra ahí en tu corazón no podías vivir no te podías congregar no te congregas porque la palabra está ahí en el corazón dice la Biblia ninguno puede venir a mí si el Padre no lo extrajere ah no dice tú yo esta tarde vine porque estaba aburrido en la casa no, no mi hermano no has venido porque tú has querido mi hermano tú viniste esta tarde porque Dios te trajo estamos aquí estamos aquí esta tarde no siento dolor estamos aquí esta tarde mi hermano para que nosotros le demos la gloria a Él Dios gloria a Dios gloria a Dios amén ojalá Dios nos ayude a nosotros y cuando venimos aquí mi hermano nos sentimos contentos nos sentimos agradecidos mi hermano cada creyente mi hermano es una bola de fuego pero ahí tendremos que reconocer que en vez de bola de fuego somos bola de nieve amén oh misericordia a Dios Dios mío entonces Dios saca amén 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 que tiene que ver eso que tiene que ver eso con lo que Dios nos ha dado todas las cosas todas las cosas las da Dios amén amén ahora venía con mi nieto a reunión y le decía a mi nieto oye parece que la gente toda anda desesperada salió una calle el otro auto salió casi a la punta afuera y lo saca oye venía toda la gente anda acelerada y usted también anda acelerado Dios le baje la revolución amén recuerde usted no es de este mundo amén Dios nos tiene de este mundo amén amén pero no somos de este mundo amén gloria a Dios salvia mire lo que dice la escritura el verso 11 y ya no estoy en el mundo más esto está en el mundo los creyentes y yo voy a ti Padre Santo a los que me has dado guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros cuando estaba con ellos en el mundo yo los guardaba en tu nombre a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que te para que te tengan perdón para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo yo le he dado tu palabra y el mundo lo aborreció porque tú tu vida no importa con quien esté delante siempre vas a glorificar a Dios se ha fijado usted cuando conversa con secretaria con algún con señores y usted le dice amén y después que dice amén se da cuenta que no era así la misma y uno se la agarré el sordo amén a mí cuando llama a la promedora le digo amén porque nosotros tenemos la palabra amén así sea Dios va cambiando nuestro vocabulario ya fijado tú que si algún hermano aquí fue bueno para los garabatos en el mundo o para sus edades que Dios se las saca que Dios le limpia su lenguaje porque Dios le limpia el lenguaje porque hay otra vida dígame amén pues hermano yo le he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como yo tampoco soy del mundo y el mundo porque te aborrece no es porque tú no quieras ayudarlo no el mundo te aborrece porque usted es el espíritu que está en la persona choca con el que está adentro está fijado que tú te encuentras con una persona y chocaste y ya la cosa cuando sentiste el choque de dos espíritus que chocaron tú sabes que ya hay hay que andar tanto cuidado o sea las palabras que tú vayas a hablar tienen que ser muy meditados amén porque sabes que ese individuo es contrario a ti amén lo que tú hables te lo tira encima ojalá Dios dé discernimiento amén amén dice cuando yo cuando estaba con ellos en el mundo yo los guardaba en tu nombre a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición para que tú lo se cumpliese pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tenga mi gozo cumplido de sí mismo amén tiene que haber gozo alegría pero anoche estuvo mi esposa enferma mi hermano no sé quién comió le dio mal y ya tuvo que estar se levantando ya vivía no comía nada ya no anda contento quién va a andar contento que anda con doble el cuerpo amén pero Dios quiere que estés gozoso amén yo le dije mira no te preocupes no me cocines nada y yo voy a comprar comillas y comillas chicas amén igual me hizo una sopa para ti yo soy bueno para la sopa mi hermano entonces se da cuenta usted mi hermano cuando alguien está enfermo aunque quiera estar contento no está contento porque hay una guijona adentro de su cuerpo quien no le permite a veces aquí mismo en la iglesia hay hermanos que están con la cara la tiene una cara pero como un día le dije a la hija de mi hermana Rosana la saludaba ¿cierto? y la quedé mirando hasta que me lanzó la risa ¡ah! ¡ah! tiene que haber una risita para el Espíritu Santo tiene que haber una alegría no se la estamos dando al hombre estamos contentos porque Dios no está hablando de su palabra ¡ah! ¡ah! amén saludó una hermana el miércoles y la azulé y miró para allá así y la quedé mirando hasta que me miró y se rió ¿ve? ¡ah! gloria a Dios amén quizás el hermano no tenga nada pero quizás miró para el lado pero yo le esperé hasta que me miró que Dios nos ayude que no tengamos ni una amargura contra nadie que no haya ningún demonio que nos donmente sino que nos enfrentemos ¡ah! ¡amén! le damos gracias le damos gloria ¿se acuerdan ustedes cuando llegó mi hermano Pérez aquí mi hermano joven ¿cómo te llaman? ¿qué pasa para acá Jeremia? gloria a Dios pase pase gloria a Dios cuando yo llegó Jeremia todos nos reíamos afuera porque Jeremia corría a todos abrazándolos contentos y a los hermanos y no es ese el espíritu que debe a nosotros gloria a Dios y él ojalá que nunca te entre la amargura ni el enojo contra nadie aunque alguien te pegue siga siga contento Dios te bendiga Dios gracias Padre ven a nos da alegría nos da gozo pero no es eso lo que Dios quiere de ti que seamos como niños no es eso lo que la palabra nos dice que el que más nos odia al que más nosotros debemos al que más te ha sacado el cuero tú debes a ese mejor avanzar pero que le cuesta amén así es Señor amén no se das cuenta que estamos bajo una carne que odia amén nos damos cuenta que estamos bajo una carne que no perdona amén y Dios nos está dando el Espíritu Santo para que perdone amén y Dios nos da su palabra para que amemos amén sí Señor amén amén son totalmente contrario por eso que creo que es romano no recuerdo la escritura donde dice que la carne es enemistad con Dios amén esta carne es enemiga amén o sea que nunca la carne ha buscado a Dios es Dios buscándola a usted amén amén y en eso nosotros debemos darle la gloria debemos darle la honra amén me dijo mi esposa que espera así que muy este amén cuando están contentos le damos la gloria vamos a continuar el domingo si Dios lo permite amén nos ponemos de pie y le damos gracias amén dele gracias mi hermano dele la gloria dele la honra dele la alabanza digno eres amén oh aleluya amén gracias Padre gloria a Dios gloria a Dios gracias Señor tu palabra Rey gracias gracias Dios gracias ayuda a vivir oh dame obediencia completa Padre a tu palabra con misericordia con misericordia de mí oh Dios perdona mi falta mis errores demencia piedad perdón Padre bendito puedes tocándose con ir contigo hermano yo he nacido para lavar alcor yo he nacido para lavar alcor gloria a Dios gloria a Dios amén aleluya gracias aleluya gracias 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 amén gracias gloria a Dios por la vida eterna que has regalado a mi alma gracias por tu bendita palabra que son fiel gracias gracias al pastor saludo gloria gracias Señor gracias bendito Dios dice gracias 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 Gracias, gracias. Oh, aleluya. Aleluya. Gracias, gracias. Gracias, Dios mío. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Con bendita es tu palabra, Rey. Con real es tu palabra, Rey. Oh, gloria a Dios. Digno eres, Padre. Aleluya, gracias, Padre. Digno, 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 digno. Bendito es tu nombre, Padre. Oh, gloria a Dios. Veranquines, reto, honor, con la gloria, Padre. Oh, gloria a Dios. Amén. Yo he nacido para dar al correo, yo he nacido para dar al correo, allí en la eternidad. Yo estoy contento porque son de Cristo, yo estoy contento porque son de Cristo, aquí en la eternidad. Yo he nacido para dar al correo, yo he nacido para dar al correo, allí en la eternidad. Yo estoy contento porque son de Cristo, yo estoy contento porque son de Cristo, aquí en la eternidad. Yo he nacido para dar al correo, aquí en la eternidad. Yo estoy contento porque son de Cristo, aquí en la eternidad. Yo he nacido para dar al correo, yo he nacido para dar al correo. Yo he nacido para dar al correo, yo he nacido para dar al correo. Yo he nacido para dar al correo, aquí en la eternidad. Yo he nacido para dar al correo, aquí en la eternidad. Cristo, yo he nacido para dar al correo, aquí en la eternidad. Yo he nacido para dar al correo, aquí en la eternidad. Joelyenk. Cristo vive hoy, el pecado y el amor te bendiga, porque Cristo vive hoy. Estoy alegre, alegre, muy alegre, estoy alegre porque Cristo les salvó. Estoy alegre, alegre, muy alegre, estoy alegre porque Cristo les salvó. Por eso canto, yo canto, aleluya, por eso canto, aleluya, gloria a Dios. Estoy alegre, alegre, muy alegre, estoy alegre porque Cristo les salvó. Estoy alegre, alegre, muy alegre, estoy alegre porque Cristo les salvó. Estoy alegre, alegre, muy alegre, estoy alegre porque Cristo les salvó. Por eso canto, yo canto, aleluya, por eso canto, aleluya, gloria a Dios. Estoy alegre, alegre, muy alegre, estoy alegre porque Cristo les salvó. Estoy alegre, alegre, muy alegre, estoy alegre porque Cristo les salvó. Estoy alegre, alegre, estoy alegre porque Cristo les salvó. Por eso canto, yo canto, aleluya, por eso canto, aleluya, gloria a Dios. Estoy alegre, alegre, muy alegre, estoy alegre porque Cristo les salvó. ¡Gloria, gloria a Dios, 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 gl conocerte, como fuimos cuando te conocimos en el principio. Ayúdanos, Señor, a salir de nuestra mente entenebrecida, a salir de nuestra puridad, Padre, de que tu gracia nos ayude, Padre, para alabarte, para glorificarte, para darte gracia, porque tú nos llamaste, tú nos escogiste, tú nos predestinaste, antes que este mundo fuese formado, y como le dice el gran predicador, con él estaba yo, ordenándolo todo. Aleluya, gracias, gracias, aleluya, ayuda a tu pueblo, Padre, ayuda a los hermanos que están en este día, quizás, todos los hermanos del sur están conectados, Señor, dales tu gracia, tu amor, tu misericordia, Padre, los hermanos que están para el norte también, Señor, oramos en fe, Padre, los hermanos ministros que están alrededor del mundo, algunos de ellos como nuestro hermano Jorge Barrio, Señor, Señor, tu gracia sea con él, bendiciéndole, prosperándole, Padre, algún otro hermano que estuviera, Señor, oramos en fe, Padre, para que en su congregación tu gracia sea bajando, tu amor sea prosperando, y que el Espíritu Santo sea sellando corazones para tu reino, que ellos conozcan verdaderamente que tú has enviado a Jesucristo, Jesucristo caminando en nosotros. Señor, te doy las gracias, ahora al salir puestas puertas, nos iremos agradecidos, nos iremos contentos, ayuda a mi esposa que está enferma, Padre, sácala de su estado, Padre, ayuda a mi hermana Susana, nieta de mi hermano Vicente Peralta, que está enferma y hospitalizada, eres tú el Dios gran, real y verdadero, que la puede sacarla, Señor, siendo ella una joven, Padre, que está pasándome esta enfermedad, tú eres el Dios grande, el Dios real y verdadero, oramos creyendo que para ti todo es posible, Padre, también te ruego, Señor, por los hermanos que no están aquí, Padre, que no sabemos dónde están algunos de ellos, pero Señor, como me escribió hoy día el hermano Guillermo, que ellos estuvieron en las Torres del Paine y otros lugares del sur, te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria, y a los que vengan regresando, seas tú guiándolo y guardándolo. Nosotros estamos contentos, estamos agradecidos, porque hasta aquí has sido tú con nosotros. Gracias, gracias, Señor. Nos iremos contentos, gozosos, Padre. Nos estamos mirando nuestras debilidades, nos estamos mirando nuestras fallas, estamos mirando hasta ti, Padre. Que tú nos perfeccionarás, tú sacarás todo lo que está malo en nosotros. Ahora, Señor, al retirarnos, nos iremos contentos, gozosos, alabando y te glorificando, que el que comenzó la buena obra, él la perfeccionará. Gracias, gracias, Padre. Le damos las gracias en el dulce nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Saludos, turmato. Amén. Amén. Y la canta se prometa, y la canta se prometa, y la canta se prometa, para esta finalidad. Gloria, gloria, aleluya, Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, para esta finalidad. A la milla cuatro o cinco se ha cumplido en esta edad De heridas prometido el Señor ha enviado ya Si tú eres predestinado, tú pensarte creerás Y así proclamarás Brilha, blanca, ser profeta Brilha, blanca, ser profeta Brilha, blanca, ser profeta Para esta final edad Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Para esta final edad A la milla cuatro o cinco se ha cumplido en esta edad De heridas prometido el Señor ha enviado ya Si tú eres predestinado, tú pensarte creerás Y así proclamarás Brilha, blanca, ser profeta Brilha, blanca, ser profeta Brilha, blanca, ser profeta Para esta final edad Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Para esta final edad Gloria, gloria, aleluya 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 Gracias.